¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso es todo ¡Cállate! ¡Saquen las chelas! la cámara la cámara en 4 segundos con nombre de muy pocas palabras echenle ganas amigos, dorito echenle, echenle ganas mira más asando los elotes dejó el toro por los elotes ya está, airelo ya está listo al cenar es todo y 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